¿Trabajas cogiendo peso durante el día? Tener una columna lumbar fuerte para soportar esa carga es una prioridad para tu salud. Y hoy estoy aquí para ayudarte a conseguirlo. ¡Hola amigos! Bienvenidos de nuevo a Fisioterapia a tu alcance. Soy Marco Sacristán, tu fisioterapeuta favorito. Los trabajos físicos más exigentes pueden pasar factura a la columna vertebral con el paso de los años. Tener una faja abdominal fisiológica fuerte te garantiza que la columna lumbar estará más protegida a la hora de transportar cargas pesadas. Y es indispensable para evitar dolor en la región lumbar. Cuando hablo de faja abdominal fisiológica no me refiero a los cinturones o fajas externas que se usan para proteger la zona lumbar, sino a tus propios abdominales, cuyo trabajo consiste en contener todas tus vísceras y tu espalda en su sitio cuando te mueves. Fortalecer esta región, en tu caso, se vuelve totalmente indispensable, si piensas un poco en el futuro. Así que vamos a ponernos con los ejercicios. Solo serán 30 minutos. No vas a necesitar ningún material y te ayudarán tanto a soltar la tensión de las lumbares como a fortalecer tu musculatura. Muy bien, ejercicios para fortalecer y soltar la zona lumbar, indicados sobre todo para aquellos que trabajáis cogiendo mucho peso. Lo primero de todo es aprender a movilizar la zona lumbar. Nuestra pelvis puede hacer dos movimientos que se llaman anteversión y retroversión. Son movimientos simples y que complementan el movimiento de la zona lumbar. La anteversión es como si sacáramos las nalgas hacia afuera, como si arqueáramos la zona lumbar. Y la retroversión es totalmente lo contrario, como si tiráramos en círculo de nuestra pelvis y lleváramos el pubis hacia las costillas, aplanando, como puedes ver aquí, la zona lumbar. Así que, en definitiva, tienes que jugar con tu pelvis y tu zona lumbar. Anteversión, arqueo la zona lumbar. Como ves, puedo pasar la mano por debajo. Retroversión, llevo el pubis hacia las costillas, aprieto los abdominales y la mano queda aplastada. Es sencillo, pero complicado al mismo tiempo. Anteversión, arqueamos zona lumbar, nos apoyamos bien sobre las nalgas. Retroversión, la pelvis gira, llevamos el pubis hacia las costillas, se contraen los abdominales y se aplana la zona lumbar. Anteversión, arqueando la zona lumbar. Retroversión, aplastamos, llevamos el pubis hacia nosotros. A ambos lados de la pelvis hay dos relieves óseos que se llaman espinas ilíacas anterosuperiores. Ya he hablado de ellas en otros vídeos y te pueden dar una pista sobre si lo estás haciendo bien o mal. Ya que, al realizar los movimientos de la pelvis, estas crestas se mueven con ella. Anteversión, las crestas van hacia abajo. Retroversión, las crestas suben hacia arriba. A mí personalmente me gusta mucho fiarme de esta zona, la zona lumbar. Anteversión, puedes pasar la mano y el brazo sin problemas. Retroversión, la zona se aplasta y es imposible pasar la mano. Bueno, volvemos a intentarlo. Anteversión, arqueando zona lumbar y retroversión. Anteversión. Retroversión. Anteversión. Retroversión. He hecho un corte porque he ido a buscar un bol para explicarte mejor el ejercicio. Imagina que este bol es tu pelvis y que cuando haces una anteversión, quiere decir arquear la zona lumbar, el bol te vierte hacia abajo. Al hacer una retroversión, llevamos el pulvis hacia nosotros y el bol te vierte hacia ti. Anteversión. Retroversión. Retroversión. Anteversión. Retroversión. Tienes que entender que la zona lumbar y la pelvis se mueven al unísono. Y comprender estos movimientos te va a ayudar a, de una parte, proteger tu espalda y de otra, trabajar los abdominales profundos como es debido. Y no te ha quedado claro, ponte de nuevo esta primera parte del vídeo. Es muy importante entender este tipo de movimientos para poder continuar con el resto de la rutina. Muy bien, segundo ejercicio. Puente de glúteos. Uno de los mejores ejercicios para trabajar tanto glúteos como zona lumbar. Es sencillo. Lo único que tienes que hacer es elevar la pelvis y llevar el pubis hacia el pecho. Lo que se llama una retroversión que acabamos de ver. Mantenemos arriba unos instantes y bajamos lentamente. Podemos trabajarlo con la respiración. Coge aire abajo, suéltalo, pubis hacia ti, retroversión y elevamos las nalgas. Cogemos abajo, soltamos, pubis en retroversión y subimos la pelvis. Llevamos tres, vamos a completar diez. Soltamos, cuatro, tocamos abajo, relajamos, retroversión. Recuerda, aplanando bien la zona lumbar para que no pase la mano y elevamos la pelvis. Bajamos, llevamos seis, cogemos, retroversión, llevamos el pubis hacia ti y elevamos. Creo que son seis o siete. Ya he perdido la cuenta de nuevo. Ocho. Dos últimas. Apoyamos. Apoyamos. Nueve. Y última repetición. Y diez. Si no eres capaz de dominar la anteversión y la retroversión, no pasa nada. No te agobies. No es algo que vas a dominar de un día para otro. Con que tomes conciencia de ese movimiento y no entrenes poco a poco, será suficiente. Si el ejercicio del puente te resulta demasiado fácil, puedes añadir variantes. Por ejemplo, cuando levantes la pelvis, puedes elevar al mismo tiempo una pierna. Y después, la otra. También puedes añadir un cojín por debajo de tus pies. O incluso, colocar tus brazos en cruz sobre el pecho para disminuir el apoyo en la parte superior del cuerpo. El objetivo es encontrar un nivel del ejercicio que se adapte a tus posibilidades. Muy bien, vamos con el tercer ejercicio. Al siguiente me gusta llamarlo el bicho muerto. Y vas a entender muy rápidamente por qué. Eleva tus brazos rectos por delante de ti. Y también tus piernas. Desde esa posición, llevamos el brazo izquierdo hacia detrás y la pierna derecha se estira a 45 grados del cuerpo. Entre el brazo y la pierna debemos deformar 45 grados abajo y 45 grados arriba. Mantenemos unos segundos y volvemos a la posición inicial. Repetimos con el lado contrario. Brazo y pierna a 45 grados. Como puedes observar, en este ejercicio la pelvis se encuentra en retroversión porque no puedo pasar la mano por debajo. Creo que poco a poco te está quedando más claro. Volvemos. 45 grados. Centro. Cogemos aire. Soltamos. Cogemos. Y soltamos. Muy bien. Llevamos 4. Vamos a hacer 16. 6. 7. 7. 8. 9. 10. 10. 10. 12. 12. 13. trece catorce quince nos quedan dos dieciséis diecisiete y última repetición dieciocho muy bien, este ejercicio es bastante exigente y es normal que notéis algunas molestias a nivel lumbar, no hay problema después de un ejercicio de este calibre lo que vamos a hacer es llevar las rodillas al pecho y realizar pequeños círculos hacia un lado y también hacia el otro con el fin de relajar la zona lumbar después del buen trabajo que hemos realizado agradable, ¿verdad? después de estos primeros ejercicios seguramente tu espalda será mucho más fuerte de lo que era seguimos cambiamos de nuevo dirección y seguimos girando muy bien apoya lentamente los pies en el suelo y vamos a pasar a una posición de cuadrupedia colócate de lado y a continuación en cuadrupedia o a cuatro patas desde ahí esto es muy sencillo vamos a repetir el movimiento de anteversión y retroversión que hemos hecho al principio seguramente desde esta posición te saldrá mucho mejor si os recordáis la retroversión era arquear la zona lumbar así que vamos a sacar nalgas hacia atrás arqueando la zona lumbar de esta manera a continuación vamos a hacer lo contrario redondear la zona lumbar y la espalda formando una gran C hacia el techo esto se le llama retroversión anteversión sacamos las nalgas hacia detrás arqueando la zona lumbar retroversión y vamos el pubis hacia las costillas redondeando la zona de la dorsal y lumbar anteversión arqueamos retroversión pubis hacia el pecho y podemos incluir también movimiento de la zona cervical extensión y flexión un grandísimo ejercicio para movilizar toda la columna extensión flexión anteversión retroversión y así sucesivamente cuantas repeticiones las que quieras este ejercicio vale de nuevo para concienciarte de este movimiento de la pelvis para soltar la columna lumbar y movilizarla en toda su amplitud seguimos anteversión retroversión anteversión retroversión una vez más arqueamos zona lumbar soltamos pubis hacia el pecho muy bien el siguiente ejercicio nos ayuda a trabajar toda la zona paravertebral lumbar y abdominal es muy sencillo realmente es de los más sencillos que puedes hacer vamos a estirar una de las piernas hacia detrás manteniendo el pie hacia ti y a continuación vamos a elevar el brazo contrario por delante con la mano hacia delante en línea recta mantenemos unos segundos apoyamos y cambiamos de lado en primer lugar la pierna la punta del pie hacia ti y en segundo lugar el brazo bajamos y repetimos pierna y brazo importante no es necesario elevar mucho la pierna ya que cuando la elevamos demasiado la zona lumbar se arquea en exceso mantente a un nivel razonable en paralelo al suelo o incluso un poquito más abajo no hay ningún problema seguimos pierna mano contraria volvemos esta es la quinta repetición contamos una repetición cada vez que hacemos el ejercicio una vez por cada lado sexta siete puedes soltar el aire cuando elevas aquí ocho cogemos soltamos nueve coge sueltas diez vamos a llegar hasta doce once y doce muy bien tremendo ejercicio ¿verdad? unas buenas sensaciones a nivel lumbar eventualmente puedes sentarte un poquito sobre los talones y llevar los brazos hacia adelante para relajar el trabajo que hemos hecho de la zona lumbar mantenemos unos segundos y continuamos a continuación trabajo de planchas abdominales es el mejor trabajo para hacer funcionar los abdominales profundos como el transverso del abdomen seguramente ya conoces este tipo de ejercicios lo único que tienes que hacer es plantar las puntas de tus pies bien lejos por detrás apoyar tus antebrazos y a la de tres elevar las rodillas para mantener una línea recta entre tubillos y hombros vamos a contar 45 segundos lo ideal lo ideal en este ejercicio es que seas capaz de introducir el abdomen lo más adentro posible en un movimiento de retroversión te suena verdad ya lo hemos visto más ya lo hemos visto anteriormente y mantenemos la posición durante 45 segundos 20 30 40 muy bien 45 si no eres capaz de hacerlo puedes probar la variante apoyando las rodillas como te decía muy importante que en este tipo de posiciones mantengas siempre el ombligo muy contraído intentando introducir el vientre lo más hacia atrás posible muy bien después de haber hecho una plancha frontal vamos a atacar una plancha lateral existen varias variantes podemos poner un pie sobre el otro sería la variante más difícil un pie por delante del otro sería una variante un poquito menos difícil y por último la variante más fácil realizando el ejercicio apoyando únicamente las rodillas depende de tu forma física lo importante es que encuentres un ejercicio una variante del ejercicio adaptada a tus posibilidades y que sobre todo la hagas muy bien en mi caso voy a optar por la variante más difícil colocamos los pies bien estirados uno encima del otro apoyo del codo mano en la cintura y elevamos para formar una línea recta entre los tobillos y la cabeza y mantenemos 45 segundos de nuevo la activación abdominal profunda es clave en la calidad de este ejercicio y voy a dejar de hablar porque la voz empieza a temblarme 20 30 esto empieza a calentarse 40 y 45 madre mía no os voy a esconder la verdad me ha costado bastante muy bien realizamos lo mismo con el otro lado igual tenemos las tres variantes elige aquella que se adapte más a tus posibilidades y que te permita mantener 45 segundos la posición voy a mantenerme fiel a la variante que he escogido y voy a poner un pie encima del otro vamos a por ello 45 segundos contamos 10 20 30 40 y 45 parece que se me ha dado mejor con el lado izquierdo en todo caso si eres de los que tiene buenos abdominales y quieres llegar hasta 60 90 120 segundos puedes hacerlo pero en ese caso no cuentes conmigo muy bien el trabajo de fortalecimiento ya ha terminado no tienes por qué preocuparte vamos a atacar un poquito de ejercicios de movilización para terminar esta rutina ya que es tan importante el fortalecimiento como la movilidad de la columna muy bien el primero es muy simple y ya lo hemos hecho anteriormente sentados en los talones vamos a llevar los brazos hacia adelante estirando toda la zona lumbar metiendo la cabeza entre los hombros y desde esa posición mantenemos 45 segundos 20 30 40 y 45 si no eres capaz de colocarte en esta posición porque te duelen las rodillas puedes mantener una posición con las rodillas menos flexionadas y avanzar un poquito más los brazos hacia adelante es similar así que intenta no dejar de hacer el ejercicio por tu dolor de rodillas intenta siempre adaptar el ejercicio a tus posibilidades muy bien el último la esfinge este ejercicio también es de mis favoritos para la zona lumbar lentamente apoya tu pelvis y tu pubis sobre el suelo o la colchoneta mantén tus brazos colocados a ambos lados del cuerpo y asiéntate nota la posición te causa molestias nota las causas la puedes soportar bien es importante que al pasar de una posición de flexión como el maometano que acabamos de hacer a esta posición de esfinge te tomes unos segundos para que la espalda se habitue a la nueva postura si no pueden aparecer dolores por eso tienes que hacerlo de manera muy suave una vez que te encuentres cómodo en esta posición coloca tus manos a ambos lados y vamos a realizar una extensión de columna sobre las manos este movimiento es mucho más exigente que lo que acabamos de hacer si no eres capaz de hacer esto porque te causa dolor o porque simplemente tienes miedo puedes quedarte en un nivel inferior y apoyar los codos durante cuánto tiempo dos a tres minutos lo que tú quieras realmente cuanto más tiempo mejor pero dependerá de lo disponible que estés mucho más exigente si no eres capaz de mantener esta postura da un paso hacia atrás y colócate sobre los antebrazos simplemente asegúrate de mantener la postura durante 5 a 10 minutos para obtener los efectos deseados si no te molesta al apoyarte sobre las manos lo que vamos a hacer son 10 repeticiones muy muy lejos extendiendo al completo la zona lumbar bajamos hacia abajo apoyamos codos empujamos llevamos cabeza hacia detrás y contamos una repetición bajamos tocamos dos tres vamos a hacer 10 repeticiones cuatro cinco seis seis siete ocho nueve y última repetición diez muy bien agradable ¿verdad? importante cuando termines de trabajar la extensión de la columna ya sea con las manos o con los antebrazos te invito a colocarte muy despacio sobre un lado a llevar las piernas hacia el pecho y a mantener esta posición durante unos instantes unos minutos ya que a la columna no le gusta pasar la flexión a la extensión muy rápidamente no le gusta cambiar de la extensión que acabamos de trabajar a una posición de pie muy rápidamente importante si haces esto evitarás que aparezca dolor al cambiar de posición mantente unos minutos así y felicítate por haber terminado esta rutina impresionante ¿verdad? esta rutina te ha ayudado a movilizar y a fortalecer cada segmento de tus lumbares espero que hayas completado todos los ejercicios conmigo y que esto solo sea el primer paso de una carrera de fondo que haremos juntos cuya meta es la construcción de una espalda sólida repite la rutina tres o cuatro veces por semana y añade o elimina series a los ejercicios dependiendo del tiempo del que dispongas si quieres aprender más consejos para proteger tu espalda a la hora de levantar peso pulsa en la esquina superior derecha de la pantalla para acceder a un nuevo vídeo rico en contenido anímate y échale valor nada se consigue de un día para otro para notar resultados consistentes tendrás que completar los ejercicios durante al menos un mes yo estaré aquí esperándote para hacer los ejercicios juntos cuando lo necesites hasta entonces espero que cuides tu espalda siempre me puedes contactar a través de mi web para plantearme tus dudas o adquirir alguno de mis programas de ejercicios chau 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 Gracias.